La radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que subras y aquí está Valora Radio. La radio presenta un programa especial para ti. La estudiadora no sirvió. Bien, Pau, aquí contenta. ¿Y tú cómo estás? También muy feliz porque tenemos aparte hoy invitada, ¿no? Y se los quiero presentar. El maestro y psicólogo Riqui Apacheco, a quien le doy cordial bienvenida. Y pues decirles que, bueno, es autor de varios libros, es conferencista, es padre de familia. Y conductor también de radio, ¿por qué no en charlas de café todos los domingos en vivo con alegría? Y pues, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a desmitificar todo aquello que se habla de la perfección. Y te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Paulina y Cintia. Para mí es un verdadero honor poder estar con ustedes y con todos nuestros radioescuchas y pues internetvidentes, ¿verdad? Hay que decirlo así. Y gracias por esta oportunidad y pues será un gusto poder compartir este programa con ustedes. Así es. Oigan, y pues bueno, vamos comenzando con el tema. Algo que me gustaría comenzar es que muchas veces en esta parte de ser mejores, porque a ver, como seres humanos somos llamados a ser mejores en todos los sentidos, ¿no? Pero luego podemos caer, como lo dice el programa de hoy, en el peligro de la perfección. De inicio, como preguntarte, Quique, ¿qué es la perfección? Bueno, pues para empezar, bien, bien, bien. Para empezar, definamos la perfección como la ausencia absoluta de un error. Cosa que para nosotros como seres humanos, de cajón hay que decirlo, es prácticamente imposible. Por algo decimos los cristianos que solamente Dios es perfecto y me queda claro que solamente Él está libre de error, libre de pecado, mientras que nosotros andamos regándola una tras otra, una tras otra. Entonces, podemos hablar que la perfección, vamos a decirlo así, conceptualmente, es esa ausencia de todo error, es esa limpieza absoluta, es ese, vamos a decirlo así, como estado supremo de todas las cosas, en el cual no hay una equivocación ninguna, ¿verdad? Sin embargo, pues si lo vemos ya como en la práctica cotidiana, generalmente pensamos que la perfección tiene que ver con hacer las cosas lo mejor que se pueda, cosa que no es exactamente lo mismo, porque la perfección de entrada es algo imposible para todos nosotros, ¿no? Hay que verlo también desde una perspectiva individual, es como estar buscando ser mejor sin tener como una medida o un tope, y a nivel social es como estar buscando también que a través de la educación las personas pues no cometan ningún error ni cosas por el estilo, lo cual es verdaderamente imposible, muchachas. Oye, justo antes de entrar al programa, esto que dices es muy interesante, pero Cintia tenía una pregunta que sería interesante que la lances ahorita, Cintia, para crear este ambiente de, de, de poner al psicólogo, nuestro maestro el día de hoy ahí, con cuestiones medio adversas. Ah, no, nada de eso, más bien es como llegar a este equilibrio, ¿no?, entre lo, lo, lo humano y lo espiritual un poco. En, en la, en la fe hablamos de algo que se llama perfección cristiana, y esa es una perfección cristiana a la que todos aspiramos y a la que todos queremos llegar, porque es la visión beatífica de Dios cuando ya nos presentemos ante él y gocemos de su presencia eternamente, que es lo que todos queremos y, y bueno, al menos Cintia trabaja mucho para llegar hasta allá. Entonces, es lo que estamos llamados, ¿no?, a esta perfección cristiana. Solo no confundir este hecho a lo mejor de, del, del antón, de, perdón, de, de querer ser perfectos humanamente, pero no dejando de ver la santidad, que es lo mismo que perfección, pues, a la que estamos llamados en una vida eterna, porque, eh, le decía yo a Pau, es que, eh, somos nosotros creados para un fin. Obviamente, en la tierra no podemos ser nosotros perfectos, como bien lo dice, porque tenemos miserias, ¿no?, nuestras miserias humanas no nos permiten serlo, y estamos siempre tendiendo hacia el pecado, estamos tendiendo hacia debilidades, hacia carencias, y entonces eso no nos permite. Pero llegamos a un fin sobrenatural al que nosotros, como católicos, creemos que, que es lo que existe, y, y que es la vida eterna, y entonces eso es lo que nos permite. Ahora, ¿cómo podemos adelantar un poco esa perfección en la tierra? Pues, con una vida de gracia. Que si bien no es una perfección completa, es una perfección relativa, digamoslo así, estamos también llamados a eso. Y, efectivamente, como tú dices, podemos, sí, decir, es un peligro querer ser perfectos, porque Dios solamente es el perfecto, eh, pero vivimos tratando de estar en su gracia todo el tiempo, esta perfección a la que alcanzamos en la caridad, en la vivencia de la caridad, con la que nos vamos, eh, configurando un poco más a Cristo. Entonces, solo aclarar como esa parte de que no hablamos en este programa de una perfección a la que sí estamos llamados, que es la santidad, sino que estamos hablando de una perfección meramente en cuanto a nuestra humanidad. Totalmente, Cintia, totalmente de acuerdo contigo, y más porque justamente es eso, ¿no? Yo creo que la vida de los tempus nos da un ejemplo de lo perfectibles que podemos llegar a ser los seres humanos, y quizá el estado, bien lo mencionaste tú, el estado más cercano que tenemos a la perfección justamente es esta gracia, ¿no? Es lo que una persona experimenta cuando está bien confesada, bien comulgada, ahí es donde estamos prácticamente ya en la mera línea de esa perfección. De hecho, cuando realmente nos encontramos con Cristo, cuando estamos con Él, podemos sentir y vivir esta gracia, podemos disfrutar de esto, pero bueno, lamentablemente después como seres humanos se nos atraviesa el pecado y ahí es donde volvemos a necesitar de reconciliarnos con Dios, ¿no? Entonces, definitivamente me parece un punto muy importante, estamos hablando más en este programa de esta perfección humana o este perfeccionismo humano en el que pues muchas veces psicológicamente salimos sufriendo, ¿no? Que ahorita hablaremos de eso. Creo que esa es la clave, esa es la clave, este, hablar del perfeccionismo como una ideología o como una tendencia a hablar de una perfección que sí y bien es a la que estamos llamados los cristianos, ¿no? Entonces, bien dice Enrique y sí, adelante con esto una vez haciendo esta aclaración que, bueno, yo decía, sí estamos llamados a la perfección y no hay que confundirnos entre, ah, bueno, pues entonces hago lo que quiero y me conformo con lo que soy, me quedo en mi pecado, me quedo en mi miseria, sino que sí una perfección, pero no un perfeccionismo. Oye, yo creo que vamos ya bien porque de pronto como que yo creo que más nos dificulta en este camino a las santidades como ver cuál es la línea, ¿no? Y que hay una línea de pronto muy delgada entre querer mejorar y hacer las cosas lo mejor posible, cara a Dios y que de pronto podemos caer en este perfeccionismo, ¿no? Y ahora yo te preguntaría, Quique, ¿cuáles son estos peligros de caer en el perfeccionismo? O cómo me comienzo a dar, bueno, o también, cómo me comienzo a dar cuenta que soy perfeccionista, ¿no? Y que hay algo que ahí tengo que trabajar. Porque en el fondo una persona que es perfeccionista, lo que busca es el arrocito negro del arroz, ¿no? Que si hay mil arrocitos blancos, el negro, no, es que el negro no cuesta, vamos a quitarlo, ¿no? Sí, de hecho, pudiéramos hablar prácticamente que el perfeccionismo es tal cual hermano gemelo del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que en psicología así lo denominamos a estas personas que de repente tienen como muchos rituales o muchos sistemas para hacer las cosas y que pueden entrar en un verdadero sufrimiento psicológico cuando algo, por más mínimo que sea, se sale de la línea, se sale de ese límite entre el error o, como decías tú, entre el arrocito negro y el arrocito blanco. Hablamos del perfeccionismo en este plano psicológico, en este plano humano, como esa tendencia a buscar siempre hacer todo bien para que no haya nada ni nadie que me pueda señalar un error. ¿Por qué? Porque si alguien me señala un error, entonces voy a entrar en una angustia indescriptible. Y créanmelo, así tal cual como lo mencionan, el perfeccionismo tiene un montón de peligros a nivel de nuestra salud mental, partiendo literalmente de la idea de que estamos persiguiendo algo inalcanzable humanamente hablando, ¿no? Es decir, estoy sufriendo porque no puedo ser perfecto. Perfecto. ¿Pero cómo vas a ser perfecto si es de humanos equivocarnos? Es como la persona necia y terca que quiere acomodar el lugar, mezclar agua con aceite, y hasta ahorita la ciencia no ha dado la clave para hacer eso, ¿no? O pasa, sucede y acontece también cuando alguien te pide que te imagines un círculo cuadrado, pero que no sea un hexágono, ni un eneágono, ni una cosa por el estilo. Claro. Entonces, es por así decirlo, perseguir algo imposible. Y sin embargo, las personas, a pesar de que saben que es algo imposible, están en una búsqueda descarada y encarnizada de la perfección. Y esto nos puede llevar al peligro de renegar de nuestra propia humanidad, de hacer a un lado nuestras cualidades por enfocarnos en los defectos, y de menospreciar nuestras capacidades personales por estar renegando de aquello que no nos sale como lo esperamos. Entonces, frustración, ansiedad, depresión, son un cóctel de cositas que una persona perfeccionista generalmente siente cuando algo se le sale de la rayita, ¿no? Oye, Enrique, y entonces, luego pasa esto de las bajas autoestimas, ¿no? De que, y en la comparación, creo que eso de compararse mucho con el otro, sobre todo en tiempos de nosotros, de redes sociales, y donde es tan fácil compartir o aparentar una vida que no tenemos porque compartimos aquello, o de hecho hasta maquillamos, ¿no? O sea, a lo mejor de casos de influencers que dicen, yo he escuchado como testimonios que dicen, ¿a poco se hace siempre toda esa rutina de skincare en la noche? Y dicen, claro que no, solo es cuando me la están pagando la programación, ¿no? Creo que muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos de los demás, comparamos también nuestras vidas, nuestra persona, nuestras acciones, nuestra personalidad, todo con eso que nos pintan las redes sociales, y entonces es muy fácil caer en esta búsqueda de esa perfección falsa que nos están vendiendo porque efectivamente pues no la vamos a alcanzar, y entonces sufrir esta autoestima baja, híjole, luego es bien difícil vivir con eso, ¿no? Totalmente, Cintia, bien lo mencionas, y qué bueno que tocas ese punto de las benditas redes sociales, porque definitivamente nos pegaron en el clavo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la parte que pues precisamente tenemos que analizar de que desde el año más o menos 1980, 1990, con todo el cambio generacional, con la entrada de los millennials y demás cuestiones, pues pasó algo curioso en la crianza dentro de las familias, ¿no? Y esto curioso fue que de repente pareciera que los papás se empezaron a meter la idea de que a los hijos hay que educarlos para presumirlos ante los demás en lugar de formarlos para que sean personas libres y felices. Y entonces, ¿qué sucede? Los propios padres de familia empiezan a meterle a los hijos la idea en la cabeza de que tienen que ser mejores que los demás todo el tiempo. Y tú tienes que ser el mejor en deporte, y tienes que ser el mejor en poesía, y tienes que ser el mejor en absolutamente todo. Pasa entonces que estos niños que crecen con esa presión psicológica de tener que ser el mejor en todo, a su vez crecen, se hacen adultos y forman a otros niños. Ahora algunos se van al extremo contrario de, ay, déjalos que hagan lo que quieran. Pero tristemente muchas veces está marcado como este chip de querer ser perfectos, ¿no? Y entonces nos ponen esas redes sociales donde una persona con tal de vender y vender y vender, nos vende humo aparentando que tiene la vida ideal, aparentando que tiene la vida perfecta, y como bien lo dijiste, un cutis angelical, cuando realmente detrás de los filtros tenemos un empedrado de tlaquepaque, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un punto importante. La sociedad actual, el consumismo, toda la mercadotecnia, nos está vendiendo la sed de perfección, porque se confunde perfección con autoestima, y ahí es donde está el problema. Sí, pues un saludo para nuestros amigos de tlaquepaque. Salud. Pero tienes toda la razón. Eso nos pasa y entonces buscamos alcanzar una perfección que no existe, ¿no? Una perfección que nunca vamos a alcanzar porque es lo que nos están pintando y no lo que es realidad. Oigan, me acuerdo de la psiquiatra Marían Rojas, que también ahorita es como muy top, ¿no? Todos los libros que ha sacado a la luz y así, y que ella justo decía, a ver, yo tengo diversos pacientes, pero uno de ellos es influencer, y dice, y llegó aquí justo por esta soledad interna, o esta ansiedad, este estrés, ¿no? O sea, en realidad, y esto sucede mucho, a ver, cuando tú y yo nos focalizamos, y que la palabra de Dios lo dice, ¿no? Cuando tú te enfocas en tu pasado, vas a vivir, pues, una tristeza, ¿no? Una, hasta excepciones, ¿no? De cosas que has vivido. Si estás buscando tu futuro, pensarás en esta parte ansiosa de qué va a pasar, ¿no? Pero dejas de vivir algo muy importante que es el presente, y creo que es algo que con las redes sociales suele pasar, que de pronto, estás tan absurdo, o sea, de verdad, yo me he... Un evento que hubo afuera del expiatorio, ¿no? Estaban como, creo que fue algo de cohetes y así, ¿no? Toda la gente con su celular así, ¿no? Aquí el celular, sí. Así. Y nadie disfrutaba el espectáculo, y yo decía, ¿cómo? Yo también iba a poner a grabar, y dije, no voy a caer en esto. Adiós en redes sociales, ¿no? Pero está muy interesante cómo muchas cosas, o sea, y ahora se me viene a la mente algo muy fuerte, esto era un espectáculo, ¿no? Pero pasó en redes sociales, que se vio cuando hubo una situación en una campaña de los naranjitas, ¿no? Que se empezó a quemar el lugar y todo, y en vez de que la gente reaccione a ir a ayudar a esa persona, pues está trabajando. Y creo que ahí es donde empecé a perder de vista, o sea, este tema que hablas muy bien, Quique, las redes sociales nos... que es evidente, o sea, no es algo que nos dé esta oportunidad de crecer rumbo a la sanidad. Totalmente, totalmente, Paulina, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Toda esta, pues, cuestión que estamos viendo actualmente, ¿no? Esa necesidad de protagonismo, esa necesidad de perfeccionismo, nace precisamente de algo que ha sido una pandemia psicológica de la que poco se habla, pero que tiene que ver con esa limitrofía psicológica, esa limitrofía, es decir, sentir que por más que haga no voy a poder ser mejor persona, sentir que dependo siempre de lo que digan los demás de mí, que de hecho, pues, hay un trastorno tal cual que se llama el trastorno límite de la personalidad y que junto con la ansiedad son el pan de cada día a quien consulta, ¿no? Un montón de adolescentes, de jóvenes, incluso de adultos que tienen esa necesidad sobrada de aprobación todo el tiempo y que hemos visto, caray, o sea, yo digo, Dios mío, ¿en qué planeta vivimos? O que ya vengan los marcianos por nosotros, Cristo, ven pronto, porque ver estas noticias trágicas como de esta persona que perdió la vida, no recuerdo si en el estado de Hidalgo, porque se quiso tomar una selfie con la locomotora que venía circulando a toda velocidad y que, pues, obviamente, le calculó mal a la distancia y la locomotora le reventó el cráneo, ¿no? O sea, y todo por quererte tomar una foto para subirla a tus redes sociales y tener reacciones. Entonces, vean ustedes la sed tan grande que tenemos de reconocimiento y luego llega la sociedad actual y nos mete en la cabeza la idea de que es que tienes que ser mejor que los demás, es que tienes que ser perfecto para que te reconozcan y nos empezamos a convertir en el típico caballito de la escena de las caricaturas que lleva un jinete encima del lomo, el jinete va con un palito y una zanahoria por acá y el caballo camina queriendo alcanzar la zanahoria y por más que camina y camina y camina no puede alcanzarla y así estamos los seres humanos por más que queremos llegar a esa perfección terrenal no podemos llegar y sin embargo la seguimos persiguiendo porque pensamos que eso nos va a hacer felices cuando lo que nos hace auténticamente felices es reconocernos y aceptarnos con nuestras virtudes pero también con nuestros errores muchachas incluso hay un video por ahí que ahorita recordaba de esto que se habla de una chica que va viendo estándares de belleza alrededor de ella que nos están marcando estos estándares como perfectos cuando en la época de los 60 era una cosa la perfección y hoy en los 2020 ya estamos en otro estándar de perfección entonces eso nos deja claro que en primer lugar pues la perfección es súper relativa a la época a lo que opinen los demás a lo que sea tendencia y no a lo que sea autenticidad que bueno ahorita vamos para allá pero hay un video donde esta chica va viendo como estas tendencias y entonces se va haciendo cirugía se va moldando se va acomodando y de repente vuelve la tendencia a como ella era y se queda así como como que está pasando ¿no? una anécdota que recordaba ahora es que justo ahí estoy tomando un taller basado en en el padre John Pautré no me acuerdo el nombre ahorita me acuerdo John Powell el sacerdote John Powell que habla de Marilyn Monroe esta también que es un estándar de belleza incluso todavía para nosotros que chica hermosa talentosa sex symbol todo 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 y al final murió suicidándose y dicen que ella se sentía en soledad porque relatan que cuando encuentran su cuerpo encuentran en su apartamento el teléfono descolgado porque se quería comunicar con alguien y ese alguien probablemente lo más seguro es que no le haya contestado que no haya localizado a quien llamó porque el teléfono estaba descolgado entonces esto me impacta mucho porque digo una persona que a nuestros ojos tiene una vida perfecta porque es exitosa porque es bella porque tiene mil gente alrededor de ella a sus pies al final no está satisfecha consigo misma ¿por qué? porque está buscando llegar a un punto en el que jamás va a llegar y porque en ese buscar ser lo que nos dicen que es la perfección desatendemos muchas otras áreas de nuestra vida que son importantes como la familia la afectividad los amigos donde no necesariamente tendemos que ser perfectos no tenemos que mostrar una vida hermosa y bella porque estas personas nos van a aceptar y nos van a querer por quienes somos entonces también buscar este perfeccionismo es rechazar nuestra dignidad de hijos de Dios y esa autenticidad con la que fuimos creados para llegar a una perfección que sí existe que es la santidad pero que está diseñada acorde a nosotros con nuestros efectos y con nuestras heridas podemos alcanzarla sin necesidad de fingir algo que no somos totalmente Cintia y aquí lo lamentable y qué bueno que lo mencionas lo lamentable es que estamos persiguiendo la perfección equivocada porque la perfección que deberíamos perseguir es ese encuentro con Cristo es estar ahí con él abrazados cercanos el uno del otro como los santos de nuestra iglesia y sin embargo tristemente estamos persiguiendo esa perfección de aparentar que somos más que los demás y recordemos que precisamente Lucifer fue arrojado al infierno por quererse sentir más que Dios entonces nuestra sociedad de consumo nos está vendiendo la idea y somos nosotros re buenos clientes de que mientras más tenemos mejores somos ah es que si tienes los pechos más grandes eres la mujer más hermosa del mundo y ahí van todas como dijiste a pedir de regalo una cirugía plástica al marido ¿no? o tenemos también el caso ¿verdad? en los comerciales del teléfono de la manzanita que compra tu teléfono de la manzanita que ahora es de titanio para que todos te volteen a ver o sea fíjate la mercadotecnia fíjense la mercadotecnia como nos mete el dedo en esa llaga de la inseguridad de la baja autoestima y de la necesidad de reconocimiento entonces trampa mortal en la que caemos cuando confundimos el perfeccionismo terrenal con el que verdaderamente deberíamos aspirar que es la santidad y hoy le preguntas tú a un chavo de 13 14 años oye tú como quién quieres ser cuando seas grande y hasta ahorita yo no he escuchado a ninguno que diga ah pues yo quiero ser como San Agustín o yo quiero ser como Santo Tomás o como el Beato Carlo Acutis ¿verdad? pues no te dicen quiero ser como el WP o quiero ser como la Yeri sabe qué o quiero ser como la no sé qué tanto sí y entonces me gustó mucho esto que oye y creo que dale dale sí ahorita ya o sea como justo cerrando esto que dice justo cerrando con esto que dicen se me hace muy interesante acabo de mencionar a Carlo Acutis que él decía todos nacemos originales pero muchos morimos como fotocopias y creo que va muy de la mano con este peligro del perfeccionismo esta falta de autenticidad de la que ya hablabas y cómo esto nos va pues tal cual arrojando a buscar ser alguien que no somos y si nos ponemos a analizar cada vida de artistas y que les vamos a preguntar o sea pienso en una Tegers pienso en una Selena o sea muchos de los artistas actuales han vivido situaciones que les hace reconsiderar lo que están buscando a través de esta fama lo mencionaba Samarie Morrow también se me venía a la mente pues el gran autor de Thriller y que era buenísimo tenía un talento increíble musicalmente pero este afán y búsqueda de ser diferente o sea de no aceptarse tal como era pues lo hizo acabar pues en una profunda miseria interna de buscar suicidarse y a ver o sea ojo aquí en el fondo ese suicidio es esta o sea en la búsqueda de suicidio es esta falta de aceptación propia de saberte valioso de saberte auténtico de saberte importante y creo que aquí viene muy a bien la parte espiritual Dios nos enriquece como hoy en la mañana leía Dios escogió a aquel que criticaban porque era el cobrador al que era pescador o sea todos los criticados Dios los toma pero los mira con ojos distintos y es lo que hace Dios en nuestras vidas mirarnos con ojos de bondad de cariño para enriquecernos y decirnos oye no eres perfecto pero puedes mejorar puedes buscar esta perfección cristiana que siempre va de la mano con todas las virtudes para que puedas llegar a ser tu mejor versión sí y justo eso de la mejor versión a mí me gustó mucho este término Enrique que me parece que usabas que era la excelencia contra la perfección porque es diferente buscar una excelencia propia basada en la persona que yo soy en mi esencia en la misión que yo tengo contra una perfección que es falsa porque me la están pintando o la están creando personas que se dedican a vender o que se dedican a controlar masas y todo esto entonces me recordó porque justo ayer el domingo corrí una carrera y ayer yo estaba como haciendo como este análisis en mi oración de no pues que padre señor correr esto me ha ayudado mucho no sé qué y postearon los resultados y yo vi que fui la número 80 y decía o sea está bien porque al final mi tiempo contra la carrera pasada mejoró bastante entonces no me quiero fijar en los que van adelante de mí porque mi meta es valga la redundancia llegar a la meta o sea alcanzar e ir mejorando poco a poco mi estado físico mi respiración en este como haciendo con la con la corrida entonces creo que que también en la vida de del cristiano en la vida del humano nosotros necesitamos trabajar contra nosotros mismos no porque estemos mal hechos sino porque estamos llamados a más y estamos llamados a ser la mejor versión de cada uno de nosotros entonces dejar de ver como los que van corriendo más rápido a un lado de mí los que llevan mejor ropa los que tienen el más el iphone más nuevo los que todo esto no y buscar siempre ser mi mejor versión no porque la del pasado la cintia de ayer sea peor que la de hoy simplemente porque estoy llamada precisamente esto que hablábamos al principio alcanzar esa perfección en la vida futura para alcanzar esta santidad entonces me gustó mucho este término de excelencia contra lo que está mal usado empleado como la perfección totalmente no y aquí creo que vale mucho recordar lo que dice el evangelio justamente en esta parte en la que Jesús dice que nadie mete vino nuevo en odres viejos no entonces nosotros justamente tenemos que ir cada día transformándonos y buscando ser mejores que el día de ayer pero no porque tengamos la idea de querer ser mejores que los demás sino por retarnos y desafiarnos cada día a desarrollar un autodominio a esforzarnos de manera constante a alcanzar como esas virtudes que van más allá de lo que humanamente nos quiere vender el mundo pero para que una persona pueda buscar esa perfección espiritual para que una persona quiera caminar hacia la santidad paradójicamente primeramente tiene que abrazar su imperfección humana mientras no reconozcamos que tenemos un problema no vamos a poder hacer algo para solucionarlo y ahí es donde el primer requisito para poder alcanzar esa perfección espiritual nace precisamente de ser humildes y aceptar que como humanos tenemos un camino enorme por recorrer una persona que no acepta su imperfección que no abraza su imperfección difícilmente puede ser mejor cada día oye y que justo se me viene a la mente con esta como comparación que haces de excelencia versus perfección la perfección es aquella que nos une en un abismo de soledad de comparación y tal y la excelencia lo que nos ayuda es a buscar esa mejor versión y que en el fondo justo esto es muy importante que nuestra meta en el cielo justo es de excelencia ¿no? que seas excelente que seas excelente hija que seas excelente cónyuge o sea en cada lugar donde tú te encuentras y que San José María pues el sábado del ordinario decía San Juan Pablo II pues que justo nos invita que ahí donde tú y yo estamos podamos cubrir esta excepción y cuidar cada uno de los aspectos que nos harán vivir con una mayor coherencia de vida claro y con este reconocimiento de la imperfección es empezar ya lo reconocemos y enseguida vamos a poder empezar a trabajar en aquello que nos surge cambiar y es poco a poco a ver yo que he llevado mi dirección espiritual y me aviento un montón de charlas y así algo que me he dado cuenta es que no se puede trabajar todo de un jalón o sea no espere ser hoy una persona y mañana radicalmente diferente porque es que todo es un proceso y somos personas que estamos en proceso y lo que queremos es que cuando llegue nuestro momento de dejar este mundo seamos el proceso o la obra terminada como dicen que esa obra que Dios ha empezado en nosotros en el momento de la muerte sea ya una obra terminada para que podamos mirar a Dios cara a cara y bueno permanecer en el cielo durante la vida eterna pero poco a poco ir trabajando estas virtudes ya reconociendo que somos imperfectos y entonces trabajando para poco a poco irnos modelando con Cristo y la manera de modelarnos con Cristo no hay otra manera que en la caridad que es en el amor y lo primero es amar y como bien dices tú Enrique que me gustó también mucho abrazar esta imperfección amarme a mí misma con todo y mis miserias con todo y mis heridas aceptar todo y entonces empezar a trabajar cada una de las virtudes que me ayudarán a superar esas imperfecciones y esos obstáculos yo acabo de leer la encíclica la de Lumen Gentium que hay una que me gusta mucho que dice bueno no recuerdo si era ahí pero la apunté el hombre no es virtuoso porque viva virtuosamente sino porque lo es es decir sí hay que empezar a trabajarlo pero al final con el afán de querer ser una nueva persona de querer tener este nuevo vino en este en este odre que se convierta en un odre nuevo como bien decías y pues vivir virtuosamente siendo lo que estoy llamada a ser y cada uno de nosotros que estará llamado a ser diferente pero así primero reconociendo la imperfección para después hacer un plan de trabajo que nos ayude a paliar un poco cada una de estas imperfecciones porque tenemos muchísimas o sea no es solamente una van a ser muchas las que nos vamos a dar cuenta y que tenemos que ir poco a poco priorizando y trabajando o que opinan totalmente cintia y de hecho si abrazamos nuestra imperfección como algo que tenemos que trabajar para ir poco a poco asemejándonos me gustó el término que usabas al principio del programa configurándonos con cristo o sea mientras reconozcamos esa imperfección para querer configurarnos con cristo vamos a poder precisamente sentirnos de una mejor manera hace ratito mencionaba paulina algo no esta cuestión también por ejemplo de la lamentable realidad que es el suicidio o sea porque una persona llega al extremo de querer atentar contra su vida simplemente porque en ocasiones no sabe cómo callar las voces de la ansiedad en su cabeza y esa ansiedad muchas veces va de la mano de la comparación del rechazo propio del perfeccionismo y la autoexigencia intransigente de ese de esa sed de ser mejor que los demás no porque tenga que ser mejor que los demás sino porque así me lo han inculcado entonces si nosotros queremos contribuir a disminuir una vez más el número de personas que se suicidan el número de personas que caen en esta clase de problemas es importantísimo que desde casa los padres de familia empecemos con ese con este cambio en nuestra dinámica no cintia yo creo que eso es importante papás mamás que están viéndonos enseñen a sus hijos no a querer ser perfectos cada día en el plano terrenal sino abrazar su imperfección humana para buscar alcanzar la perfección espiritual cintia oye enrique y otra cosa que nos que nos invitas es a bueno una vez que aceptamos y que vemos todo esto y que incluso en casa los papás los maestros nos pueden ayudar muchísimo es a celebrar las pequeños avances que vamos teniendo porque como decíamos de la noche a la mañana no vamos a lograr ser santos es un proceso y es un proceso que duele y es un proceso cansado porque reconocerte miserable y reconocerte imperfecto no es cosa fácil se requiere pues de un montón de cosas pero todo para bien de nosotros entonces conforme vamos avanzando así como cometemos errores y vamos al confesionario y pedimos perdón a quien hayamos afectado y dañamos así también hay que reconocer que hemos tenido avances y entonces eso darnos un aplausito un abracito a cada uno porque es que lo estamos haciendo poco a poco y también vale la pena tener estos recompensas digámoslo así en cuanto a una palabra de aliento algo que nos digan los demás y que también vayan reconociendo que híjole pues ciertamente no soy perfecta pero estoy trabajando y estoy logrando algo creo que también eso me ha gustado mucho porque generalmente no solemos ver estas pequeñas victorias sino que queremos ver ya el árbol terminado el árbol crecido sí definitivamente Cintia estamos desesperados por querer todo ya rápido y bien pero bien dice el dicho que rápido y bien no ha habido quien sobre la faz de la tierra ¿no? entonces aquí es importante que tanto nosotros como formadores es decir maestros padres de familia guías de algún grupo lo que sea mentores etcétera que nosotros como formadores incluso hasta los mismos empresarios ¿no? con su personal yo creo que es importante eso ¿no? como quitarnos de la cabeza esa novela de que las personas pueden ser perfectas de la noche a la mañana y darnos cuenta de que este es un progreso no es un camino es como el juego de la oca a veces te toca caer en casilla buena o luego te toca casilla mala y entonces es un caos es un serpiente si escaleras a veces subes a veces bajas pero lo importante es seguir avanzando y reconocerte en cada avance como bien lo dijiste reconocer que ya fuiste mejor que lo que eras ayer ejemplo una persona que toma dos litros de refresco negro al día pues a lo mejor oye pobres riñones pobre páncreas mira nomás esa diabetes que te cargas ¿verdad? bueno pues voy a tratar de dejar de tomar este refresco al día siguiente me tomo un litro novecientos pero ya no son dos litros y si sigo con esa tendencia y me lo reconozco y me lo felicito va a llegar el momento en veinte días en los cuales ya voy a estar bien desintoxicado ¿no? entonces es eso esfuerzo en lo pequeño de manera constante ese es el resultado que necesitamos alcanzar justamente el ser mejores cada día celebrando esos pequeños progresos Cintia y justamente la semana pasada me encontré una imagen en redes sociales con esto que dicen que es una una persona pues que va como diciendo lo que se siente lo que ha logrado y demás y por ejemplo hay un cuadrito una pestañita donde le dice ay me fue súper bien en mi examen saqué ocho y la persona que está ahí le dice ¿y por qué no sacaste diez? ¿no? o sea como que también esas cosas de ser un poco más empáticos en lo que lo que lleva el otro porque si bien no es un cambio de la noche de la mañana tampoco lo podemos comparar con nosotros mismos o con alguna otra persona que si esta persona estaba en un cuatro oye pues tener un ocho es lo doble es dos y aunque no es el grado más alto está súper bien porque es el avance que ha tenido ¿no? de la misma manera pues así también irlo reconociendo ser un poco más compasivos creo que es eso con nosotros mismos y también más compasivos con los avances que van teniendo los demás porque al final todos nos estamos ayudando en este camino precisamente a la santidad y en este camino de construirnos como mejores personas cada día así es Cintia definitivamente y justamente Pau también tiene que ver con esta parte que me gustó mucho esa frase de Carlo Acutis que mencionabas de que todos nacemos siendo originales y terminamos siendo fotocopias ¿no? lamentablemente pero cierto sin embargo parte de buscar el no ser fotocopia tiene que ver con ser auténticos y definitivamente es el valor más importante que tenemos que perseguir la autenticidad de decir yo soy una persona valiosa me rodeo de otras personas valiosas y sin embargo nadie vale más ni nadie vale menos porque todos tenemos dignidad de ser hijos de Dios exacto oigan y que se me fue un poquito el internet me perdió un poquito pero lo que se me hace bien padre es que de verdad como iglesia seamos comunidad ¿no? hace rato veía justo en redes sociales una chava que publicaba ella es hacer contenido sobre bodas y así ¿no? y publica como imágenes de novias y entonces dice cuando tu comentario va en contra de una persona o sea piénsalo dos veces ¿no? porque decía las fotos que yo publico de las chicas que son novias pues ellas también los menten ¿no? y también en la mañana veía que una chava que es influencer dejaba redes sociales justo por esto porque los haters o las personas que pronto suelen decir opiniones muy fuertes en cuanto a contenido ¿no? contenido brotesco y sin poca compasión generan en el otro claro una pues alteración interna de quién eres y te cuestiona mil cosas ¿no? y creo que aquí justo además de la compasión es red flag cuando tú como persona estás siendo ese hater hacia otro ¿no? por ejemplo ese comentario que decía Cinti de que le dices ¿por qué no sacaste diez? ¿no? cuando igual y tiene un ojo medio así y pues no puede ver bien oye pues es que no lo vas a ver si no te pones en el contexto del otro y creo que esas de las cosas que como iglesia tenemos que forjar mucho más esta empatía de ponernos en los zapatos del otro y de y de también trabajar en esta paciencia propia cuando tú eres paciente contigo es mucho más fácil que puedas ser paciente hacia con las otras personas ¿no? y que esto va muy de la mano con esa autenticidad cuando tú te reconoces valioso importante necesario para el mundo verás con esa misma mirada al otro ¿no? yo les comparto una de mis ejaculatorias que siempre le digo adiós señor que me pueda mirar como tú me miras y que pueda mirar al otro como tú me ves ¿no? pues porque en el fondo es ese reflejo de amor y cuando hay amor de por medio diría San Agustín ama y haz lo que quieras cuidarás tu mente tus palabras tus acciones y nos llevará a una comunidad que es auténtica que es eh que ayuda al otro ¿no? a salir adelante y que como mexicanos la verdad es que tenemos un chorro de potencial pero también nuestra cultura de pronto nos ha enseñado a ver cómo fregar al otro ¿no? y que en el fondo a ver tú y yo somos parte de esa cultura y decidimos cambiarla mejorarla o restarle y ser pues un medio que nada más tener este este restar ¿no? así es por algo dicen los buchones ¿verdad? que el envidioso no quiere lo que tengo sino que quiere que no lo tenga y eso está terrible el asunto porque sí la envidia además de que nunca es buena porque mata el alma y la envenena nos lleva a pensar justamente que los demás no tienen derecho a ser más felices que yo y por eso estamos como estamos ¿no? yo quisiera precisamente como reforzar una idea si me lo permiten hay que aceptarnos a nosotros mismos para podernos cambiar a nosotros mismos mientras no aceptemos nuestra debilidad humana y nuestra sed espiritual difícilmente vamos a poder ser mejores personas así que en lugar de renegar de ti mismo mejor abraza tus defectos abraza esas fallas que tienes para que las puedas ir puliendo y reforzando cada día eso nos va a permitir poco a poquito alcanzar a ser mejores personas oigan qué bonito qué bonito y me da risa porque siempre Pau nos comparte qué libro que leyó qué la conferencia que escuchó qué la ejaculatoria y yo mis traumas porque es que a mí se han visto que últimamente por ejemplo a mí me cae de perlas este tema porque yo suelo ver mucha vida de santos y me gusta leer y escuchar y todo todo lo que tenga que ver entonces el fin de semana me puse a ver algunos documentales de vidas ejemplares y tal y entonces yo pensaba Dios estoy lejísimos pero lejísimos de ser eso porque es que yo soy así y es que yo estoy y es que yo por esto porque precisamente todo lo que hemos visto que me he empezado como a comparar un poco pero porque cuesta trabajo de pronto cuesta trabajo aceptar esa autenticidad por lo que ya decíamos lo que ves en redes sociales lo que te venden los demás lo que estás viendo y es súper difícil como mantener esta autenticidad y una convicción decir a ver yo soy así y quiero aceptar esta santidad y a lo que voy es que después de tener todas estas crisis yo digo Dios pero tú me creaste entonces no puedo estar lejos de una santidad a la que tú me llamas cuando me creaste como de esta manera sí tengo que trabajar un montón de cosas en mí pero me llega como esta conclusión de permanecer siempre unidos a aquel que nos creó y aquel que ve este potencial que nosotros tenemos para precisamente alcanzar la perfección no por nosotros sino por él porque él nos da la fuerza y él nos da la gracia de hacerla y justamente escuché una canción de Hakuna que dice y le apunté la frase porque me recordó mucho el tema de hoy me arrodillo ante ti pues todo don de perfección debe proceder de ti lo que no proceda de Dios es porque es vano y es fugaz lo que proceda de él estando unido a él y estando cercano a él nos va a ayudar muchísimo yo creo a mí me ayudando pues a conservar esta autenticidad y a no dejarnos don ser por lo que nos está vendiendo el mundo por lo que nos están diciendo los demás pues Dan pues la verdad me llevo muchísimo de este programa y creo que también algo importante cuando queremos buscar la perfección dejamos de vivir lo que estamos viviendo ¿no? o sea este presente esta alegría este pues este don como lo dice Sinti ¿no? de ser nosotros mismos ¿no? de descubrir toda esa maravilla que Dios ha puesto en nosotros y que ahorita que decías de la comparación que hacías con los santos me acordé de un santo no me acuerdo el nombre pero es en una película donde es como el más tonto ¿no? que le cuesta mucho trabajo y que en el fondo se hace santo por esa humildad de corazón ¿no? que que de verdad descubramos en Dios para lo que estamos creados ¿no? que es para el amor y que decidamos que Dios en nuestro corazón empiece a transformarnos para podernos dar cuenta de ese corazón tan valioso que nos ha dado entonces pues yo agradecerles muchísimo su tiempo porque como siempre la verdad es que así como dice Cintia las pedradas van hacia adentro y que pues recordemos que estamos en este camino la santidad y que en comunidad es mucho más fácil invitarlos a que sigan compartir este programa que nos dejen desde donde nos ven y que si quieren conocer más de este gran maestro que hoy nos acompaña Quique que nos digas tus redes sociales si alguien necesita un seguimiento psicológico de los libros que has elaborado tan buenos que nos los puedas ahí compartir a los comentarios claro que sí pues muy brevemente me pueden encontrar en mis redes sociales específicamente facebook insta y tiktok como psicólogo enrique pacheco ahí estoy para servirles también me pueden contactar a través de whatsapp a través de mensaje de whatsapp porque no recibimos llamadas no vaya a ser el banco que nos anda buscando no no se crean este a veces por estar en consultas y eso no puedo contactar hay que abrazar la imperfección muchachas que no aprendieron nada no no se crean eso ya es eso ya es cínico este no me pueden contactar por mensaje de whatsapp al 33 14 40 84 41 ahí estoy para servirles también y con respecto a mis libros bueno ahorita no tengo ninguno aquí están agotados pero pueden adquirirlos también directamente con un servidor hay temas muy variados pero el principal o el más vendido ha sido un libro que se llama más vale una roja que mil descoloridas que tiene que ver con crianza responsable así que para todos aquellos que son papás mamás anímense es un librazo que les va a ayudar muchísimo y pues es un gusto poder estar con ustedes gracias por haberme invitado en esta tarde gracias si fue una buena muy buena charla muchísimas gracias gracias muchísimas gracias también a todos los que nos abrieron el espacio de estar hoy en sus hogares o en el trabajo donde se encuentren recuerden que cada martes tenemos temas de desarrollo humano de esta búsqueda de ser mejores rumbo a la santidad todo de la mano con la doctrina católica y pues invitarlos a que sean parte y se unan como cada martes en punto de las 7 yo soy Paulina Cedillo y mi gran acompañante Cintia gracias nos vemos el próximo martes hasta luego gracias 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 Gracias.